Y ya estamos de regreso en Sin Barreras y vamos a presentar un video que nos han hecho llegar los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura. Ellos han desarrollado un vehículo motorizado para personas con discapacidad. Veamos de qué se trata. Alumnos del curso de Mecánica Dinámica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura han construido un innovador vehículo motorizado que puede ser conducido con total autonomía por una persona en silla de ruedas. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo funciona este vehículo? Han nacido como una idea dentro de un curso de pregrado. Todo el mundo tiene trimóviles, pero nadie ha pensado que eso puede ser útil para un discapacitado. Eso es lo que desarrollamos. Entonces, el adaptar eso para esta persona requiere una serie de propuestas de diseño y que lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho a través de varios prototipos y el prototipo que han visto ustedes es ya un prototipo más o menos acabado. Falta dotarle de seguridad. De la manera más sencilla, la persona en silla de ruedas accede al interior del vehículo mediante una rampa plegable. Una vez fijada la silla y activado el mecanismo para recoger la rampa que cierra la parte posterior, se baja la estructura de protección que otorga rigidez a la cabina. El arranque es eléctrico. Los controles de cambio de velocidades, freno y aceleración son manuales. Cuando la persona llega a su destino, activa nuevamente el mecanismo de trinquete para desplegar la rampa y con movimientos sencillos, baja del vehículo. Tiene un motor de 72 centímetros cúbicos, utiliza gasolina de 90 octanos, tiene un sistema de rampa trinquete, es un vehículo con tres velocidades, cuatro tiempos. Bueno, el vehículo está orientado principalmente para que las personas sean totalmente independientes. Y a la par también funcionaría para que les dé ingresos haciendo el servicio tanto de delivery como de mensajería, entre otras. El trimóvil, enfocado al bienestar de las personas con discapacidad, brinda la oportunidad de trabajar para generar ingresos económicos y puede llegar a ser patentado. Los chicos se han esmerado en hacer algo que esté adaptado para una persona con discapacidad, ahora que hay tantas barreras, como es subir a un taxi o a una mototaxi, que son vehículos que no cuentan con rampa. Y el solo hecho de tener esta trimoto con rampa para que suba accesible con su silla de ruedas, me parece genial. Felicitaciones a quienes han hecho posible este proyecto. Estamos seguros servirá mucho como medio de transporte para las personas en silla de ruedas. Ahora sí veremos qué tenemos en la agenda de esta semana. Agenda sin barreras Con exhibición deportiva de básquetbol en silla de ruedas y de futsal para invidentes, el Conadis y la Embajada Británica clausuran el proyecto Promoción Integral de Deportes Competitivos Adaptados, este sábado 23 de febrero, a partir de las 10 de la mañana al mediodía, en la Villa Deportiva del Callao, Avenida Guardia Chalaca. Del 11 al 16 de marzo, se realizará la pasantía Formación de Gestores en Desarrollo Bajo Enfoque de Discapacidad, que organiza el Conadis en el marco del programa piloto Tumbes Accesible. Se recuerda a las familias de las personas con discapacidad que el INEI y el Conadis están ejecutando la encuesta nacional especializada sobre discapacidad. Agradecemos colaboración con los encuestadores del INEI. Recordemos que las empresas privadas que contratan a personas con discapacidad acceden a beneficios tributarios, cumplen con la función de responsabilidad social y el Perú se nivela con los países de Latinoamérica que ya cumplen con dicho compromiso empresarial. Inscríbete en el Registro Nacional del Conadis, presentando certificado de discapacidad, copia del DNI, fotografía tamaño carnet y llenando un formato de inscripción. Dicho trámite es gratuito. Es así amigos como llegamos al final del programa. No nos vamos sin antes recordarles que no se olviden de brindar ayuda a las personas con discapacidad siempre que lo necesiten. Colaboremos a los señores conductores. No se estacionen en los lugares que no les corresponden. Brindemos más accesibilidad a las personas con discapacidad. No se olviden tampoco de escribirnos. Háganlo a sinbarreras.tvperu.gov.pe o llámenos al teléfono que aparece en pantalla. Cuídense y será hasta la próxima semana con Sin Barreras, siempre por TV Perú. Mucho más que ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!